Bien, vamos a ver el tema de Middleworth, nosotros vamos a partir de que tenemos aquí una relación entre un usuario y un alumno, o la tabla alumnos, esto para que los alumnos puedan poner información adicional de ellos, entonces el tema de Middleworth, de todas formas, está aquí en Basics y Middleworth, para que lo tengan de referencia, entonces yo entro aquí al sistema y tengo alumno y un formulario, que es lo que haya creado otra vez, y entonces se supone que aquí capturaba yo la información que me pide, pero voy a tener un problema porque no me loguee, entonces me debe de marcar un error, ya me dice que estoy llamando a una función alumno en un valor nulo, y efectivamente puedo ver aquí donde me marca el error, que estoy tratando de, lo que me dice es que estoy tratando de llegar a esta función, a este método alumno, pero que esto está nulo, ¿por qué? porque out me trae mi usuario, out user me trae mi usuario que está logueado, y pues como no estoy logueado, pues no me deja, no va a perder. Entonces el chiste aquí es que yo debería de obligar a que si alguien quiere llegar a este formulario se haya logueado antes en el sistema, entonces para eso voy a utilizar un middleware. Los middleware van a ser, son clases que van a tener la lógica necesaria para, este, para proteger mis rutas, entonces voy a abrir el archivo web, y voy a ver un poquito la documentación, y entonces ya el, ahorita pasamos esto, el Laravel trae implementado ciertos middleware, los middleware vayan viéndolos en la parte de autenticación, vamos a tener como varias etapas de seguridad, entonces los middleware los podemos ver como si fuera nuestra barra perimetral de nuestra propiedad, entonces tenemos que pasar esa, y nosotros podemos tener distintas middleware implementados para llegar a una ruta, o a que se ejecute algo, entonces nosotros podemos tener primero una barra, una cerca, etcétera, dependiendo de lo que nosotros configuremos, permitir o negar el acceso. Laravel aquí ya trae un, una middleware creado, que se llama aut, o bueno, se llama authenticate, pero su alias para corto es aut, entonces vamos a implementar primero ese middleware, y entonces en la documentación podemos ver, como este ya está implementado, que yo lo puedo aplicar, vamos a ver que lo podemos aplicar en diferentes formas, uno sería directamente nuestro archivo web, y la otra base que vamos a ver es en el controlador, vamos a empezar con la del web, entonces en el web podemos directamente concatenar a una ruta, el método middleware, y como parámetros, yo le puedo pasar todos los nombres de middleware que yo quiera, esto significa que yo puedo ir aquí a alumno, porque es el que me está generando esta ruta de alumno create, y concatenar, método, perdón, middleware, middleware out, y listo, entonces, si yo recargo, intento acceder, me va a pedir que me lo guie, entonces, la voy a registrar, como este modelo, que me dejo la dirección no a terms le di un clic para ahí algo, no se si se me registra o no, creo que no lo pique aquí y esto tiene un link roto que lo hemos implementado. Ok, entonces aquí me manda el dashboard, pero ahora si me voy a alumno create, ahora si me deja. ¿Por qué? Porque ya estoy loñado. Entonces, esta es una primera forma de agregar un middleware desde aquí a una ruta en específico. En este caso se le estoy aplicando un resource por lo que se aplica a todos los métodos de este resource. Si lo puedo aplicar por ejemplo a esta de inicio y desde aquí y también funcionaría. Entonces, esa es una primera forma, pero en ocasiones yo voy a querer proteger una serie de rutas. Entonces, para no estarlo poniendo en cada una de estas rutas puedo utilizar el método GROW. Y eso se vería más o menos así. Entonces, yo llamo al road middleware, por ejemplo. Y ponemos, bueno, algo que dice aquí, es que aparte del nombre del middleware, el alias, por así decirlo, podemos utilizar todo el nombre, la clase del middleware, pero siempre por el alias es más práctico. Entonces, algo que yo también puedo hacer es decirle a road middleware, le voy a decir out, y a este le voy a aplicar un grupo, road, y si no recuerdo es una función anónima, y puedo meter todas mis rutas aquí. Y entonces ya no necesito yo poner esto. De esta forma, aquí en dos puntos, porque este está, este middleware out, está envolviendo mediante este grupo, a todas estas rutas para que se autentique, autentique el usuario. Eso significa que, si yo me salvo, utilizo el dashboard, porque tiene implementado el método para hacer un logout, pero si yo me salvo, y trato de entrar a cualquiera de estas rutas, por ejemplo, vamos a categoría, o recurso, no importa cual, recurso, me pide que me logue, ¿no? Y ahora ya funciona. Entonces, otra ventaja, si se fijaron ahí, es que me redireccionó a mi vista de login, me logueo, y en automático está manteniendo en sus registros, hacia qué ruta yo quería acceder, y pues ya, me manda directamente a esa ruta. Entonces, esa es una forma de implementarlo aquí, directamente en el archivo web, en todas nuestras rutas. Es práctico para cuando tenemos algún middleware que queramos implementar en grupo, ¿no? O que, como por ejemplo este de out, que la mayoría, a lo mejor de nuestras rutas las queremos proteger, pues utilizamos el grupo y ya todas nuestras rutas las ponemos dentro de ese grupo, todas las rutas que no sean públicas. La otra forma de implementarlo, es decir, aquí, es en la sección de bases también, en controllers, encuentran controller middleware. Entonces, en controller middleware tenemos, este, bueno, tiene el ejemplo de Nasuta, pero nos dice que en el controlador yo puedo agregar un constructor, y dentro de ese constructor agregar this middleware y llamar también a nuestro middleware. Entonces, vamos a probar, vamos probando con recurso, por ejemplo. Algo que pueden utilizar con control-p, por ejemplo, empezar rec, luego, por ejemplo, cont, y les busca con las mayúsculas los archivos que empiecen así, ¿no? Entonces, creamos nuestro constructor, son doble guión bajo, y aquí le decimos this middleware, y vamos a seguir utilizando el layout. Si yo lo dejo así, en automático el middleware me lo va a aplicar a todas mis rutas. Quiere decir que, si yo, bueno, me voy a volver a hacer un logout, hago un logout, aquí está, entro a recurso, y no me deja, entro a recurso create, y no me deja. Pero, yo también puedo seleccionar, bueno, en primer lugar, yo puedo declarar varios middleware, este, llamando a, por cada middleware, llamando al método middleware, y se van a ejecutar en el orden que yo los ponga, ¿no? Entonces, a lo mejor uno verifica que este logueado, el otro puede verificar que pagó la suscripción, etc. Pero también puedo aplicar el middleware solamente a ciertas rutas, o con excepción de ciertas rutas. Eso significa que yo puedo hacer, por ejemplo, que este, except, lo escribí bien, excepto index. Entonces, quiero proteger, es más, voy a poner, creo que lo tengo que poner como, como arreglo, no estoy seguro. Voy a probar así, index y show. Entonces, vamos a probar otra vez, con recurso. Y entonces, ahora recursos sí me permiten ingresar, pero si entro a create, ya no me deja ingresar. Si yo entro a ver un recurso, bueno, si entro aquí a editar, también no me deja. Y no recuerdo si tengo una vista para un solo recurso. No, no la tengo implementada, pero en todo caso sí me deja. Entonces, yo puedo decirle que se aplique, excepto a ciertos métodos, ¿no? Que corresponden con, o más bien a estas cadenas, van a corresponder a los métodos a los cuales quiero ponerles except, o ponerles un only, por ejemplo. A lo mejor solamente quiero proteger el create, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esta es la otra forma en la cual yo puedo aplicar middleware dentro de un controlador. Es práctico a veces, si queremos tener el control desde aquí, un control un poquito más fino sobre cómo se está aplicando el middleware que el aplicarlo desde aquí. Pero el de aquí, pues tiene sus ventajas. Ahora, yo puedo aplicar, por ejemplo aquí, un middleware out, en general, para que todos estén loggeados. Pero, este, lo voy a aplicar a algún otro filtro, a otro middleware dentro de aquí, ¿no? Entonces, de hecho, eso vamos a hacer ahorita. Vamos a dejar esto así. Dejarlo aplicando desde el web. Y, para alumno, vamos a crear un middleware, porque aparte de los que trae Laravel, nosotros podemos crear nuestros propios middleware, como lo hacemos por aquí al inicio de la documentación de middleware con nuestro comando mate. Entonces, por ejemplo, voy a hacer uno que verifique que sea alumno, por ejemplo. Entonces, portamento, terminal, php, artisan, mate, middleware y el nombre de mi middleware, ¿no? Entonces, generalmente, es recomendable, pues, describir qué es lo que hace, y es el nombre de una clase. Voy a ponerlo como, sí, alumno. Bien, aquí está. Aquí se van a buscar middleware. Es alumno. Ahí está. Y ese middleware se encuentra en app, http, aquí están todos los middleware, aquí está el middleware nuevo. Y yo tengo mi handle. Entonces, este es el método que se va a ejecutar, los handle, como un manejador. Que, si se fijan, recibe aquí un request, está recibiendo un closure, que, en sí, esta línea lo que hace es darle un, como un forward, o que me dé la ruta que yo estaba pidiendo. Y entonces, aquí yo voy a poner la lógica, si aquí yo pongo que no valida lo que sea, pues, hasta ahí va a llegar la ejecución y no voy a poder entrar, ¿no? Entonces, puedo decirle, por ejemplo, voy a verificar que el usuario, que mi user, este... Aquí me estoy creyendo la instancia del usuario, tengo el tipo, habíamos creado una... Voy a ponerlo así. Si el tipo del usuario es diferente a alumno. Voy a ponerlo así. Entonces... Return. Project. Back. Voy a ponerlo así. Es decir, regrésalo de donde viva. Y aquí, algo que no hemos puesto es que puedo poner yo un mensaje. Quick. Pero luego lo vamos a agregar en la vista. Voy a ponerlo así, ahorita, y luego lo incrementamos. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, como me hice mi propio registro, el... El sistema está en default, que sea un alumno. Entonces, quiere decir que me identifico como un alumno en la base de datos. Entonces, vamos a aplicar este middleware en alumno controller. Vamos a aplicar este middleware en la base de datos. Pero entonces, nosotros no le hemos puesto un alias a nuestro alumno. A esta clase no le he puesto ningún alias. Probablemente funcione con un simple incrementando el middleware, no estoy seguro. No, lo vi en la documentación así. Pero vamos probando. Estaba en app, http, middleware, salud. Digo, si se puede así va a ser bastante práctico. Ahí lo estaremos referenciando. Vamos a probar. Ahorita me está pidiendo que me loguee para cualquier cosa. Ahí está, me está pidiendo mi login, porque estoy envolviendo mis rutas con el middleware. Take out y bloqueo. y si entro a alumno aquí me está dejando, pero voy a regresar a la ruta anterior y vamos a suponer que el middleware es aquí si es igual a alumno que me redireccione, que no me deje el acceso el chiste es que si yo llego a este punto entonces ya sigue la petición ponemos alumno create es que bien mal creo pero lo estaba tratando de hacer ok, vamos a volver a detectar alumno create ok, esto no se pasa mucho creo que si, tenemos un problema de redireccionamiento no se si haya cambiado alguna validación vamos a redireccionar a la página el dashboard ahí está, se está mandando el dashboard aunque quise enterar, me mandó el dashboard, probablemente aquí esté implementando alguna nueva función de seguridad que no he revisado en la versión 8 de la web y luego grabamos este mensaje pero bueno, el hecho es de que ya no me dejó entrar entonces de esta forma nosotros podemos crear nuestras propias reglas generalmente los middleware la idea es que sean para cuestiones como les digo perimetrales como de mayor de una protección un tanto más burda no tan fina porque estamos protegiendo rutas o métodos completos nosotros también tenemos aquí en la documentación está la parte de cómo crear un alias para esto esto ya es también prácticamente opcional nos dice bueno, hay métodos que nos permiten ejecutar acciones antes o después de que se ejecute un cierto middleware entonces eso también nos puede servir, llegar a servir por si al solicitar alguna cierta ruta queremos que se registre a lo mejor un acceso o algo este, se pueden registrar los métodos pero si yo quiero crearlo como de esta forma donde tengo un alias voy a bajar más hay ciertos grupos de hecho, vamos a ir a este archivo que está agrupando, por ejemplo, todas nuestras peticiones web están pasando por todos estos middleware entonces, por ejemplo, aquí está uno que es Verify CSRF Token que es para verificar las peticiones tipo POST que tengan el token entonces, todas están pasando por eso están pasando por una encriptación de cookies, etc, etc, ¿no? ciertos ciertos middleware este es para para las APIs espero llegar a registrarlo aquí está la parte la parte que es el inútbol ya no hay una recomendación, aquí está la registra ok los middleware se registraron en el archivo kernel pero de HTTP hay dos archivos que no hay que hacer del sistema, podemos buscar kernel y está el http y el de consola, subiremos ahorita el kernel, entonces aquí están todos los middleware definidos, estos se están ejecutando en todas las peticiones, por ejemplo también hay un middleware que hace un trim, cuando en los formularios mandamos una cadena y que hay espacios adelante o atrás, los elimina, por ejemplo, aquí están los del web, la API y Road Middleware, entonces por ejemplo yo puedo poner aquí uno que diga es alumno, y voy a copiar esto, realmente no, porque en las rutas de las clases de Laravel, app, http, middleware, alumno, class, y entonces ahora puedo referirme al middleware de esta forma, entonces aquí se registra como este alias, por así decirlo, entonces aquí en lugar de hacerlo aquí o en algún otro punto, yo nada me digo es alumno, y ya no necesito hacer esta importación, verificamos, si trato de entrar a alumno, como tenía mi validación, no me va a dejar, ahí está, no me dejo, voy a dejarlo ya, ahora sí de que me va a eliminar, solamente que sea distinto, ahí está, eso sería la validación normal, entonces quiere decir que si entro a alumno create, ahora sí me va a dejar, y ahí está, entonces, ese todavía no es un ajuste tan fino, se puede implementar, de hecho antes yo lo implementaba para validar permisos y todo, pero después se implementó en versiones posteriores de Laravel, se implementaron lo que se conocen como gates y policies, y es lo que veremos a continuación. ¡Gracias!